ahora nos vamos a la parte la siguiente sección que es aquí es el lugar 31 y los circuitos son 31, 33 y 35 después ya lo estamos achicando lo estamos achicando ahí esta aplicación es muy buena digamos extra el cuadrito este que esta aquí este nos indica que es un disco de tres polos en tres fases el es HBLS Lovers Ventilador 31 esta el panel HC que es el circuito 31, 33 y 35 ok la mechita nos indica el circuito aquí nos indica cuantos cables aquí nos indica cuantos cables dice tres cables numero doce tres cables numero doce tres cables numero doce un cable numero doce ground de tres fases ok naranja amarillo y un verde son cuatro cables son cuatro cables los que doy en esa paipa de media dice ok hay muy buenas aplicaciones daten amén 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 Gracias.